¡Uy, un man, bien chapeto! ¡Un man, bien chapeto! Bien chapeto y montado, y man. Quiero seguir tomando. El man, pronto el hecho que encontró una cadena con un frito también. El man, ¿quién lo suena? Contró la cadena de chicos de crítico. ¡No, el frito! ¡La buena! Yo no voy a ser como Buda que te vendió. Yo te voy a empeñar, valería. ¡La aplanza, por favor! ¡La desvalecita, desvalecita! A ver, le voy a decir que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido. El pelo va a confesarse a Andrés Padre y que, Padre, venga a confesarme. Padre, Padre, confiésame tu pecado, buen hijo. Padre, venga a confesarme que yo fui a visitar a mi tía. Mi tía se fue para el mercado, Padre, quedó mi prima y yo, Padre. Padre, sucedió lo que tenía que suceder. Estás perdonado, buen hijo. Padre, ahí me fui cuando mi abuela, Padre. Mi abuela estaba más sentada, Padre. Yo la cogí, Padre. Y yo lo que tenía que suceder. Estás perdonado, buen hijo. Padre, me fui cuando la tía mía. La tía mía se estaba bañando y se le cayó el jabón, Padre. Y clava a la Padre. Pasó lo que tenía que pasar. Padre, estás perdonado, buen hijo. Padre, que yo la Biblia y se la metió en el brazo y comenzó a correr. Padre, ¿por qué corre? No, tú y yo. La iglesia sola. Yo no quiero que suceda una mordada mal parida. ¡Bravo! ¡Plauso, por favor! Que esto va para la página, para el en vivo. ¡Pues mi abuelita! ¿Cómo le parece? Además, hay la vuelta para que todo está acá. Para la mía, ¿eh? Para que todo está acá, en el video también. Ahí, ahí, güey. ¡Pues mi abuela! ¿Cómo más en un restaurante? ¡Oye, mesero! ¡Amercador y me trae un sancocho de mondongo! El mesero trae el sancocho. Pero el mesero tenía un uñero en este dedo. Un uñero apostemado, lleno de materia. Trae el sancocho con el dedo metido entre el plato. Además, no sea tan mal parido, perro de puta. ¿Cómo te va a traer el sancocho con el dedo metido ahí? Lo que pasa es que el doctor me dio, pero me tiré en algo caliente. ¡Ay, lo meten en el sancocho! ¿Cómo te lo meten en el culo? Ahí lo tenía metido, lo saqué para traerte el sancocho. ¡Bravo, bravo! No, la verdad que casi no estuviera lloviendo. ¿Cómo estuviera tan moldado? ¡Lena! ¡Oye! Esta vaina es de mandato. ¡Hola, papá! ¡Ambuena! ¡Ey! Ahora le voy a decir que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que... ¡Se le cayó el laifo! ¡Mire, mire! ¡Mire ese iPhone! ¡El iPhone 13! ¡El iPhone 13! ¡No jodas tú! ¡Vale, verga! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Se van a tomar la foto! ¡Dove está la foto! ¿Lo vemos, ay? ¡Se están tomando la foto, ay, güey! ¡Cias! ¡Tíralo! ¡Eh! ¡Tomó la foto! ¡Tomó la foto! ha 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 ¡Gracias!